Condorito y las tijeras Parte 1 Oh, hola cámara, yo soy Condorito Me diría a mi casa, que por cierto es esta Soy muy pobre y no tengo la experiencia, así que tengo que vivir aquí Bueno, mi vida es un tanto aburrida Y trabajamos todos los días por hacer algo distinto ¿Esto es eso? Se parece a... No es posible ¿O sí? Sí, 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 sí Oh, jaja Oh, miren, él es mi enemigo, las tijeras Somos enemigos porque él me prestó mucha plata y yo jamás se la devolví Y no pienso devolverlo Ah, mi casa, ahora cómo me voy a refugiar Ja, 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 ja Ja, 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 ja Eh, ¿refugiado de qué? Tonto Ah, cierto, de mi enemigo Pájame la plata Pájame la plata Ah, no Muy bien Ah, 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 ayuda, 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 ayuda Ah, ah, ah ¿What? Hmm, creo que ya se fue Dijo no tenía nada de qué preocuparme Bueno, después de todo, ¿qué podría...? Ah, ah, ah Escena violenta Escena censurada Ah, ah, yo mejor me oye aquí Lala 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 Yo soy un doctor Pero que carajo, que es esto? Ahhhh, que tanto cielo Un muerto Creo que antes de llevármelo en la ambulancia llamaré a la policía ¡Acho! Pi 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 pi! ¡Wiii! 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 Oye! Mira, te escondí un cadáver Me lo puedo llevar Oh si, claro Pero primero voy a tomar medidas extremas ¡Mamá! 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 La, 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 la La, 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 la ¡Saca madre! ¡Un cadáver! Por eso es que te dijo que te estaba llamando para pedir medidas extremas Bueno, si, si, yo me voy Vámonos hijo Oh, muy bien La, 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 la La, 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 la Ay, ya no tengo goleos. Bueno, venía por hacer caperullate. Oye, ¿me podrías prestar 50 millones de pesos? ¿Por qué no? Las piernas. Gracias. Cinco veces después. Oye, págame la plata. Ay, lo siento, no tengo. Oh, ¿quién? No ha sentido lo que le sintió con Dorito. Oh, os digo que fuiste tú el que lo mataste. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? Oh, otro cliente Sí, puede llevarte ¡Hijo! ¡Ya te has hecho! ¡Vuelve a lavar los platos! ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bueno!